En la línea telefónica del presidente municipal de Silao, el licenciado Juan Antonio Morales Maciel. ¿Cómo está, presidente? Muy bien, Aronso, porque aquí, por aquí, a las órdenes. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Pues le hacemos una llamada telefónica para que nos platique cómo va a estar la feria 2016 en Silao. Gracias. Sí, bueno... La feria de Santiago, ¿verdad? Sí, es en honor a las fiestas de Santiago Apóstol. Bueno, primeramente, el motivo de la razón central de esta feria o de esta fiesta aquí en el municipio es el aniversario de la fundación, que es el 25 de julio, que es el día exacto de la fundación de 1537. Y ahora estos 479 años, pues estamos invitándole a la ciudadanía, tanto local como a los municipios cercanos, y en sí a todo el estado, quienes tengan un espacio por ahí dentro de sus días del 15 al 31 de julio, pasan a visitar Silao. La feria, hoy en día, le estamos buscando, le estamos dando un concepto donde estamos conjugando elementos. Y uno de los elementos, primeramente, es darle la identidad al municipio de Silao con sus tradiciones muy, muy peculiares, que ha tenido una de ellas, es resaltar lo que es la importancia de la danza del torito, la historia que esto representa, las tradiciones que tiene Silao, como su combate de flores, que lo ha hecho distinguirse por muchos años de aquí en el estado. Pero también queremos darle otro concepto, el concepto ya un tanto ya más... ¿Moderno? Conjugado, moderno, exactamente. Ahora estamos viéndole a las empresas que, pues, también promuevan que la gente de aquí del... que trabajan en las diferentes empresas, se acerquen, sobre todo los que vienen de otros lados, se acercan a visitar esta feria. Estamos buscando, por ahí estamos ya en contacto con el gobierno del estado para tener ahí montado también stands del programa de Guanajuato, donde pues ahora, hoy en día, esto tenemos que buscar promoverlo de manera regional también, ¿no? Sí, pues ya hay un Silao tradicional, que qué bueno que no se ha perdido, pero también hay un Silao pujante, industrial, que hay que empezar a darle un rostro también, ¿no, alcalde? Sí, exactamente. Por esas razones, por lo que estamos también, por ahí le comentábamos ahorita en la mañana, en una reunión, que pues invitar al Consejo Empresarial para que también ellos sean parte de... Ahorita un grupo de empresarios nos estaban compartiendo que, bueno, va a haber ese acercamiento. Y, bueno, la intención es que en este primer año lo vayamos ya revisando con la intención de que al siguiente año, en el 2018, 2017, perdón, esta feria sea ya con un proyecto ya más regional y visualizado también a una proyección estatal. ¿Por qué? Bueno, no podemos pasar por desapercibido la importancia que hoy Silao tiene dentro del marco industrial. Entonces, dentro de ese marco industrial hoy tenemos que hacer una conjugación de culturas, dado que aquí a Silao nos llegan prácticamente culturas de diferentes países, los japoneses, italianos, estadounidenses, etcétera. Así es, alemanes, la Volkswagen, que también está ahí. También ellos nos traigan culturas de sus diferentes países. ¿Cuándo arranca la feria, Juan Antonio? 15, bueno, les va a ser del 15 al 31 de julio. El mes de julio. ¿El programa se puede consultar ya? ¿Lo tienen en alguna página de internet? Ahorita sí se va a ir a una página, ahorita no la tengo aquí a la mano, porque yo aquí en carretera, no la tengo aquí a la mano, pero sí, sí se va a ir a una página donde se va a estar dando a conocer la programación de todos los espectáculos. Y por lo pronto ahorita les comparto, iniciamos con un espectáculo el día, el torneo millonario de charrería va a ser a partir del día 8, 8 de julio. El 9 tenemos la coronación de las reinas, la reina infantil y la reina, ya vamos a una señorita ya de 18 años también, que es la reina de las ciencias de Silao. Pero bueno, dentro de este festejo del torneo millonario te comparto que son varios estados los equipos de charros que van a estar aquí participando con nosotros. Otra tradición también muy silagüense, ¿no? La charrería. ¿Mandé? Otra tradición muy silagüense. Totalmente, tú sabes que aquí en Silao prácticamente hay mucha gente de a caballo, por eso es lo que el combate de flores, la gente no la ha solicitado, de una manera muy muy puntual que no perdamos esa tradición, porque ese día aquí en Silao la gente, bueno, hay mucho caballo en Silao, la gente aprovecha ese día de arreglar bien sus caballos, salir a dar un paseo por la Alameda arriba de su caballo, y bueno, y pues compartir flores entre los diferentes asistentes. Entonces, nosotros vamos a un tanto a darle otro concepto ahí, vamos a ponerle un poco de alegría, hacer fiesta realmente, para que la gente sienta a gusto. Y en el tema, lo quiero hacer notar, bueno, en el tema de seguridad, estamos trabajando muy fuertemente para que la gente que venga a Silao tenga esa tranquilidad de estar en los diferentes espectáculos. Bueno, además, presidente, un problema que tenían hace algunos años ya desapareció, el hospedaje, ahora Silao cuenta con muchas habitaciones de hotel, muchas de ellas ocupadas por la cantidad de empresas globales que ya tienen presencia en Silao, pero seguro que habrá espacio para quien quiera quedarse ahí un par de días, ¿no? Claro, claro, y lo comparto, ahorita en una reunión, lo hablábamos ahorita, el ofrecimiento de habitaciones, 1.600 habitaciones que están ofrestando ahí, promoviéndose, y habitaciones de todos los niveles. Hoy en día, Silao tenemos una infraestructura hotelera de primer nivel, y esto ahorita ya empezaron las reservaciones, porque los que van a llegar, por ejemplo, la escaramuza, la charra que viene de Chihuahua, van a venirse dos días antes, los que vienen de San Luis Potosí, Zacatecas, de Jalisco, del Estado de México, tenemos gente de Querétaro, de Michoacán, de Morelos, que nos va a estar visitando. Entonces, hay gente de varios estados que va a estar llegando aquí a Silao. Silaoenses de los Estados Unidos, ¿no? Fianza, le podemos decir que tenemos la infraestructura para recibirlo. Muy bien, pues bueno, mucho éxito, estaremos pendientes, todavía faltan casi tres semanas para que arranquen las fiestas de Santiago Apóstol en Silao, hay tiempo para programarse, y ya platicaremos por acá, me imagino que cuando pasen estas fiestas con el alcalde Juan Antonio Morales Maciel. Cuando me inviten por ahí, vamos a hablar con todos. Siempre, con mucho gusto, presidente. Gracias por atendernos esta llamada, y estamos atentos a lo que pasa en Silao. Igual, gracias, muy amable, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias.